¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uepa! ¿Qué es lo que hay, gente? ¡Aquí llegaron lo duro del momento! ¡Snaier! ¡Junto al Gordo Gruyón! ¡Sí! ¡Marruecos! ¡República Dominicana! ¡Sí! ¡Ajárafic a la chaca de la la! ¡Fa a tu baje de la la! ¡Sí! 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 ¡Ajárafic a la chaca de la la! ¡Fa a tu baje de la la! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!